Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, ya soy Mr. Luis. A ver, ¿cómo empezamos esto? ¿Qué hacemos aquí o qué hago aquí hoy? Hoy vengo a... porque, bueno, mucha gente me lo ha exigido, me ha pedido gente de sentencia que se ha ido, gente de sentencia que se ha quedado, gente de, pues, suscriptores que también me lo estaban solicitando y bueno, creo que era importante o necesario, mientras vemos estas repeticiones de la guerra que se está librando en sentencia canal, pues creo que también era importante o interesante que, oye, pues que saliera aquí a la palestra y explicara de manera muy normal y muy natural y muy tranquila, porque esta cosa es lo que hay, qué ha pasado en el plan sentencia, por qué la separación de Soro de Luis y qué ha pasado aquí, ¿no? Entonces, pues nada, decir que lo que ha pasado es algo normal y natural y que a raíz, a partir de aquí, espero que se entienda bien la explicación y porque además no voy a entrar más en juegos ni tonterías, ¿vale? Porque además en las redes sociales y en los mentideros de Clash of Clans hay muchas tonterías que se dicen e incluso he visto gente que ha pasado ya el nivel del juego a lo personal insultando a unos, a otros y me parece que realmente esto no está diseñado para ello, ¿vale? Sentencia fue creado hace, la semana que viene va a ser dos años que fue creado, ¿vale? Es decir, dentro de poco es el aniversario de Sentencia, al cual celebraremos por todo lo alto, como siempre hemos hecho y que además coincide con esto, con lo cual, pues tendremos, lo celebraremos, el segundo aniversario de Sentencia. O sea, Sentencia es creado hace dos años, pues por unos cuantos locos del juego, bueno, sobre todo el más loco de todos que era Mr. Jorge Rey, que ahora mismo está descansando y que mejor no molestarle porque si no saca la katana y nos corta la cabeza a todos. Mr. Jorge Rey crea este clan, le gusta mucho la película del bueno, el feo y el malo, el malo se llamaba Sentencia y por eso le pone el nombre de Sentencia. Así que crea este clan para estar él a su bola tranquilamente y venimos unos cuantos a molestarle, como pueden ser David y R, pues vengo yo, viene Mr. Alberto, vienen unos cuantos a molestarle, le traíamos, ya hemos dicho alguna vez que le traíamos tabaco, le traíamos algo de comer y bueno, pues poco a poco fuimos haciendo un clan debido a la ruptura también de un clan donde estábamos muchísimos, Mr. Mr. Danny, Mr. Pingui, Mr. Bansh, se llamaba Profesor Xavier, pues hicimos, hicimos este clan, ¿vale? Le traía un abrazo a Xavier, Yajid y Choco y muchos otros. Hacemos el clan, empezamos a jugar y de una manera muy normal y muy natural buscando, pues, fijaros que cuando abrimos este clan lo único que pedíamos era que se hicieran dos ataques en guerra, el que no hacía dos ataques en guerra le cortábamos el cuello y a buscar novia al general, es decir, o sea, era cuando las guerras todavía estaban empezando y había que tener cierta responsabilidad para meter a quien en guerra para que atacara, o sea, que realmente fijaros a tiempos inmemoriales y es que un año en Clash of Clans es mucho tiempo, un año en un juego es muchísimo tiempo, es decir, no es un año natural, es que han pasado muchas cosas y al final esto es un juego, no es una responsabilidad, es un juego donde tú entras y bueno, te da la oportunidad de conocer gente, nosotros hemos conocido a gente, yo he estado en Valencia comiéndome una paella con gente que hemos conocido en Valencia como Jorge Rey, como Mr. Molo, aquí en Madrid hemos estado y hemos conocido a mucha gente, incluso gente de paso que venía de América y nos hemos quedado, he podido conocer a grandes como Levo, como, en fin, muchísima gente que hemos quedado o hemos hablado de amistad o en un momento dado hemos quedado para comer o para cenar o para tomar unas Coca-Cola y hablar de un juego que es bastante divertido. Poco a poco Sentencia va creciendo, poco a poco vamos creando un buen clan, vamos subiendo las exigencias, primero Reyes 15, luego suma 40, luego 50, luego al final Reyes Máximos, hasta que pues tenemos que hacer una cantera, que es Sentencia Top, donde poco a poco vamos metiendo ahí, de hecho primero fusionamos a Sentencia 2COG, que era un clan que estaba por ahí, o 2PRO, que estaba en un clan que estaba por ahí, que llevaba nuestro nombre y que se lo pedimos y accedieron y al final no cuajó, fuimos reclutando más gente en Sentencia, fuimos creciendo, nos pusimos número uno de España, entramos en el top 200 del mundo, poco a poco fuimos creciendo, abrimos una cantera, luego otra, luego otra, luego otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y al final esto se convirtió en una gran familia de 6 clanes, donde se llegó al número uno del mundo, donde muchísimos jugadores conseguían ser número unos nacionales de copas, porque siempre ha sido un clan copero en Sentencia, con lo cual había también sus pegas, y es que había mucho movimiento de gente, había mucha gente que entraba, que salía, porque al final cumplían sus expectativas y se iban, o bien dejaban de ir a por copas y se iban, y cosas de estas. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final todos hemos sido jóvenes, y esto lleva un ciclo, yo cuando me saqué el carnet a los 18, 19 años, pues también era joven, inexperto, siempre uno comete locuras y se gusta probar los límites, y coge la autovía y se pone a 180 km por hora, pero luego poco a poco te hacen mayor y te haces responsable, te haces más comedido en lo que dices, en lo que hablas, pierdes una décima como Valentino Rossi cuando tienes un hijo, con lo cual realmente pues ya bajas un poquito el nivel, y ya vas a 120 y cumplen las normas, pero de vez en cuando pues te sale esa vena juguetona, y te pones a 130, 140, ¿no? Llevándote un cofcorrón de los amigos de España, desde aquí un fuerte abrazo, y a ese clan, y bueno, pues, en fin. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que hace dos meses creo el canal, creo el canal de YouTube, un bonito, un bonito, tenía ganas, lo que pasa que nunca había tenido posibilidades, hay un edad en mi empresa, me quedo en la calle después de estar trabajando muchísimos años, decido que voy a hacerme, a cogerme un año sabático porque puedo y porque quiero y porque me apetecía, y podía en ese momento, y digo, ah, pues ¿qué voy a hacer? ¿Estaré jugando, gastando gemas? Pues mejor, me abro un canal y reparto alegría, pues entonces me abro un canal y oye, pues va funcionando, me divierto, subo lo que quiero, hago lo que me da la gana, y bueno, pues oye, de momento estoy muy contento con ello. Bueno, pues paralelamente a esto, pues le doy el liderato a Soro, temporal, a Super Soro, el cual se encarga de seguir en sentencia, y oye, él traza su estrategia, que es seguir fuerte, a por copas, a por el top 1 del mundo, a de clanes, a por mucho, 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 pues porque tiene más gasolina, porque ha llegado más tarde, con más fuerza, o lo que sea, ¿no? Pero nosotros, los que fundamos esto, pues nos costaba, nos costaba, no es que nos costara seguir el ritmo, es que realmente, pues ya estábamos de vuelta, y a lo mejor, lo que pretendemos, esto, a ver cómo os pongo un ejemplo que lo podáis entender, que ya está, Roberto Carlos, ¿sabéis quién es? Pues los jóvenes no, los mayores sí. Empezó en el Corinthians jugando al fútbol, ¿vale? Roberto Carlos en un extremo izquierdo que tuvo el Real Madrid, el glorioso Real Madrid, que le puso un balón muy alto a Zidane para que marcara el mejor gol de la Copa de Europa de la historia. Entonces, Roberto Carlos empezó en el Corinthians, y bueno, pues se hizo como jugador, jugaba con amigos y tal, con presión, con presión de intentar crecer, ¿no? Y más, y luego ya le ficha el Madrid, le hace jugador, gana la Copa de Europa, gana la Champions, que es lo mismo, gana la UEFA, Supercopas de Liga, Supercopas de Europa, la Liga, la Copa del Mundo, es internacional, la Copa América, gana todo lo que puede jugar a nivel de clubs y a nivel de selecciones, también muchos títulos personales, como mejor defensa, como mejor lateral, en fin, muchísimas cosas, y llega un momento que al final, pues dice, mira, me vuelvo a Corinthians, porque me apetece realmente acabar lo poco que me quede, pues, y lo que me quede, vuelvo a Corinthians a jugar con amigos, a jugar con el club que he querido y que me quede a mi casa, así que vuelvo a Corinthians y más. Y esto es lo que más o menos me ha pasado a mí, realmente, pues, muchísima gente estaba un poquito molesta o estaba siendo no invitada, sino que al final ellos tenían que ir echándose para atrás, a Sentencia Top, a Sentencia Team, y al final todos los fundadores tenían que estar siendo relegados a unas posiciones mucho más atrás, porque se estaba jugando en Sentencia, pues, a un juego que realmente, a día de hoy, no estábamos jugando, pues, había gente que quería ir a... todavía tiene mucha gasolina, o gente que está muy fresca, que quiere empujar para arriba, y los fundadores no. Entonces teníamos... podíamos hacer dos cosas. Una, o nos formábamos un clan para realmente poder estar sin preocupaciones, porque al final lo que a nosotros nos apetece a día de hoy es jugar un partidito, en vez de estar concentrados a las 9 de la noche un viernes, para el sábado entrenar a las 12 y a las 5, y el domingo jugar a las 8 en Playtime y ante 200.000 espectadores, pues, lo que nos apetece es jugar ya una pachanguita un sábado a las 11 y media de la mañana, y luego irnos a una terracita a tomarnos unas cervezas y comida familiar. Entonces, como estamos jugando a cosas diferentes, pues, teníamos dos opciones. O una, hacernos un clan y quedarnos ahí, entrar tranquilamente, hablar con los amigos, seguir jugando porque nos gusta el juego, seguir atacando, pero sin la presión de tener 5.800, 5.900, ser el número uno, obsesiones o responsabilidades, porque al final realmente, pues, oye, ya hemos pasado por ello, ya lo hemos conseguido, ya hemos conseguido nuestras metas, con lo cual realmente, pues, queríamos algo un poquito más... Ahí va, se me va el tema. Queríamos un poquito algo más tranquilo, con lo cual realmente, pues, teníamos dos opciones. Una, hacernos un clan para nosotros mismos, o dos, volver a nuestra casa, que era Sentencia, y que los demás decidieran lo que tenían que hacer, ¿vale? Entonces, creíamos que Sentencia, lógicamente, después de dos años lo hemos fundado nosotros, y, bueno, pues, oye, si alguien quiere hacer algo nuevo y algo potente, lógicamente que lo hagan. Durante esta salida, cuando yo llego a Sentencia, pues, hay una cantera que dice que no me acepta como líder, porque en su día las canteras las ha gestionado mejor el anterior líder o el líder temporal de Sentencia, lo cual me parece normal, y les invito a dejar la familia sin ningún problema, incluso les regalo la cantera por si quieren estar, mientras deciden lo que hacer o lo que no hacer. Hay gente que decidiese con Soro, todos y cada uno, los que han hablado conmigo, todos y cada uno, les he dicho lo mismo. Adelante, chicos, suerte, lo que necesitéis, no pasa nada, hablé con Soro, ayer, ayer hablé con Soro, y le di la enhorabuena por el clan que ha montado, y además, ¿por qué no? Si es que al final, él va a jugar a otras cosas diferentes que nosotros, con lo cual, realmente, yo ya no tengo la presión, o ya no tengo la responsabilidad, ni las ganas de hacer una familia de 2.000 miembros, así que eso tendrán otros. Pues esto es cíclico, esto en su día le tocó a Leyendas, otra vez ha sido a Furia, otra vez ha sido a España, Clan Sentencia, Tiro del Carro, Desconocidos en su día, y ahora, pues le tocará a Hispanoscrim, lo cual me parecerá muy bien. Y oye, pues oye, chicos, llegará un momento también, pues que aquella familia, dentro de Espero Mucho Tiempo, se rompa, y vendrán otros, o se acabará el juego, no lo sé, pero bien es cierto que al final, insisto, que nuestro ciclo en Sentencia lo hemos cumplido, lo hemos disfrutado, y ahora queremos jugar a otra cosa, queremos abrir un poquito el clan, seguiremos teniendo Sentencia, seguiremos teniendo Sentencia Top, seguiremos teniendo Sentencia Canal, únicamente Sentencia, Mister, THS11, nivel máximo, Leyendas, Leyendas Baja, Titan 1, Titan 2, vamos a divertirnos, vamos a ver, hacedemos alguna subida de vez en cuando, yo mismo voy a hacer una subida personal el mes que viene, porque quiero llegar a 6.000 copas, pero sin una presión brutal de todos tienen que estar por encima de 5.500, y que no, que se vaya a una cantera, y estamos en el número 5, que suban 3 de la cantera, y que bajen los 3 últimos, no, ya no nos apetece, queremos estar algo relajado, no lo necesitamos ya, y el que lo necesite, seguro que, y el que quiera llegar, y el que quiera dar emociones, y más, pues seguro que es oro, y el equipo de Hispano Screen, les aceptarán muy gustosos, y ojalá, y Dios quiera, que lleguen muy arriba, estaré muy orgulloso, porque al final, lo que es indudable, es que el 90% de allí ha salido de Sentencia, así que eso no lo van a poder, no lo van a poder nunca, pues quitárselo, igual que el quien se cambió el nombre y se puso Mister delante. Entonces, ¿qué es lo que desde aquí? Pues oye, enhorabuena, muchas felicitaciones, muchas gracias por el tiempo, por todo el mundo, por Soro, por todo el mundo que ha pasado por Sentencia, todo el mundo que quiera volver a Sentencia tiene la puerta abierta, pero eso sí, sin presión, cuando estén de vuelta, ¿vale? O no, es que nos da igual, sinceramente, siempre he dicho que esto es un juego, y aquí nadie es responsable de nadie, y cada uno va a estar donde quiera estar, igual que la gente de guerra, se junta con la gente de guerra, y los que les gusta el farming, se juntan con la gente de farming, y los de copas, se juntan con los de copas, pues ahora nosotros, lo que tenemos es las ganas de juntarnos con amigos, con la gente de siempre, que nos conocemos personalmente, que conocemos a las familias, sin la presión o de las copas, y conociéndonos, además, pues oye, pues es muy bonito conocer a un clan donde no hay mucha rotación y cosas distintas. Tiempos, necesidades diferentes, nuestro tiempo ha pasado de estar empujando, que vengan los siguientes, que empujen, que tienen para arriba, lo celebraremos, celebraremos sus triunfos, darle las gracias a todos los que han pasado por aquí y han aportado para que esto haya sido el clan número uno, a día de hoy, Sentencia seguirá, Sentencia seguirá, pero a un ritmo mucho más tranquilo, un clan familiar, Sentencia, Sentencia top, Cantera y Sentencia canal, para todos aquellos ayuntamientos 8 y 9 que quieran disfrutar de YouTube, de mis vídeos, y de la familia Sentencia. Algo más modesto, más humilde, que siempre nos ha caracterizado la humildad, porque hay una cosa que al final, esto sí que está en la persona, nosotros no somos personas de grandes egos, nos gusta jugar, nos gusta el juego, que nos gusta estar tranquilos, sin meternos con nadie, sin alimentar revistas del corazón, ni artículos de... ni diletes, ni polémicas, ni cosas de estas. Si alguien le quiere hacer sangre de todo esto y tal, no va a tener ninguna respuesta por nuestra parte. No, nunca lo hemos hecho, es decir, siempre está el tontín de turno que dice algo en Twitter, pero, tío, lo siento mucho, te has equivocado, no voy a entrar ni va a entrar Sentencia. No queremos, si es que nos da igual, si es que esto es un juego, macho. Yo tengo responsabilidad con mi familia, con mi casa, con mi hijo, y nada más. No soy responsable de nadie. Y esto es un juego, y ya está. Y es muy fácil esconderse detrás de un MIG. He visto hoy una burrada de una persona que le llamaba poco menos que puta a una jugadora y vendida por 800 euros o algo así. Qué triste, qué triste, qué triste. En fin, creo que el Clash of Clans no se merece esto, pero esto existe de realmente un juego que antes había millones y millones de jugadores y que las redes sociales no eran tan potentes. Ahora hay menos jugadores y las redes sociales están más fuertes, con lo cual realmente estas tonterías se escuchan. Así que, sin más, toda la gente de Sentencia que ha pedido una explicación, aquí la tenéis. Si queréis más explicaciones en los nuevos grupos de LINE, hay más. A la gente que se ha ido, fuerte abrazo. Tirar para arriba, darle duro. Vuestra época ha llegado, al igual que llegó la época de grandes en España como Balín, como Levo, como Ricardo Furiano, como Jesús de Fresquiviris, o como en su día durante unos minutos a la mía. Tirar para arriba, que lo celebraremos. Y Simple Debes, que siempre Moisés, crack. Y ya me he tirado un jardín, porque claro, ahora me habré olvidado de alguno y me la darán. Da igual. Pero bueno, así a bote pronto son los que hay. Y nada más, y a la gente de Hispanos, de Hispanos, pues oye, pues suerte, enhorabuena, un besazo fuerte. Aquí tenéis vuestra casa para cual lo que necesitéis, lo que necesitéis. Ya lo sabéis que lo vais a tener. Y a por todas. ¿Y qué más? Nada más. Me despido. Creía que era necesario. Bueno, no creía que fuera necesario, pero al final me apetecía hacerlo. Y ya está. Sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiós! ¡Adiós! Este es tu canal. YouTube. Partida de Clash of Clans. Estrecias avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.